Oye Javier, la dificultad de que un técnico mexicano dirige en Europa pues es un poco esto de la licencia de la UEFA. ¿No te da un poco de esperanza, de gusto de que, por ejemplo, chavos como Luisito Pérez, como Israel Castro mismo, como Arón Galindo, como Marco Antonio Rodríguez que fue árbitro, ya están allá en Europa y quieren sacar su licencia y quieren avanzar en los cursos y quieren llegar a dirigir en Europa. Esto es esperanzador para el fútbol mexicano, que los técnicos mexicanos estén allá en Europa. Me encanta, por supuesto, por supuestísimo, me encantaría que se venían. Yo no sé con quién comentaba esta semana, que yo recuerdo hace mucho, muchas veces que me invitó Miguel Mejía en el 93 a la selección. El profe Mesa, fíjate, nos lo encontramos en cualquier parte del mundo. Íbamos a Estados Unidos, ahí estaba en un curso, íbamos a Sudamérica, ahí estaba el profe, veníamos a Europa. El profe Mesa se preparó muchísimo, quizá no le dio discusión, o no lo sé. Y esto de que hace Luisito, Israel, el propio Marco, que he hablado con ellos, Arón, que anda por aquí, me parece fantástico, fantástico, que sacan su título de aquí. Aunque no puedan dirigir, pero en una segunda división está buenísimo aquí. Y si no, pues ya te vas con una buena preparación y diriges en México. Yo sí creo, ahora sí te digo, con el título con Kaká, con que hagas tres años de primera división, ya pues en Europa no es una condición, no te impide, digamos, hoy cualquier técnico que en México lleve más de tres temporadas, seis torneos cortos, digamos, lo puede firmar el Leganés o el Alavés o quien sea, ¿no? Pero ya estando aquí, es maravilloso que estudien. Yo me vine un año, me acuerdo, después de dirigir el Atlante 11 partidos, no pude estudiarme, fui de oyente todo el año, del segundo nivel, y me fue fantástico, la verdad es que traen mucha metodología, y tan solo por los contactos, Héctor, y por sentir el clima y la comida y eso, mira que el idioma es el mismo, entonces, por adaptación, a mí me... José Luis Trejo anda por aquí también, en Salamanca, entonces, la verdad es que me da mucho gusto, ojalá seamos capaces algún día de, como bien dijo por ahí David, pues, animarnos, correr ese riesguito, desechar ese gran salario, dejar un poquito a los cuates de lado y jugártela, no, pues, ¿por qué no en Holanda, en Bélgica, aquí mismo, en España? No tenemos nada que pedirle ni envidiarle a muchos técnicos de Europa, lo digo de verdad, en cuanto a preparación. Javier, y otra vez insistiendo en esa mentalidad, que generalmente no tiene el técnico mexicano y que yo aprecio mucho en ti, la de tomar riesgos, tomar a tu familia, mudarse, cambiar de residencia, ir a otros climas, a otras culturas, no es fácil. Ahora, hay una pregunta que te tengo que hacer, y no se trata de ensuciar la cancha de ninguna manera, lo hago con todo respeto y con mi admiración de siempre, pero hay un juicio pendiente en España con respecto a tu persona, que creo que está desarrollándose. Esta situación en la que tú aceptas dirigir en Primera División de España, aceptas dirigir al Leganés, ¿es una situación de decir de alguna manera, Javier, aquí estoy, doy la cara y no tengo nada que esconder? Claro, claro. Sí, por supuesto, es bueno que me preguntas, y sé que lo haces con respeto porque siento ese aprecio que es recíproco. David, está visto para sentencia, el juicio terminó ya, declaré, respondí a las preguntas del juez, del fiscal, en fin, y mi versión, mis abogados hicieron lo propio, y está visto para sentencia. ¿Qué significa esto? Que el juez determinará, probablemente este mes o el que viene, es lo que mis abogados calculan la sentencia, condenatoria o absolutoria. En caso que fuera condenatoria, lo que fuere, la sanción que fuere, se puede recurrir. Se recurre en la primera instancia, en la Audiencia Provincial de Valencia, y puedo estar un año con el recurso. Y si vuelve a salir en contra, en el peor escenario, se recurre al Tribunal Supremo, y estoy otro año, otro año y medio, quizás hasta dos años. Por lo tanto, por voz de mis abogados, y por jurisprudencia y experiencias, hasta tres años puedo estar a un condenado, insisto en ello, una multa, una inhabilitación, lo que fuere, poder trabajar tres años más, más o menos. Yo espero y confío plenamente que sea todo lo contrario, y que quede todo en orden, y dirija completamente mi destino de aquí al final. Javier, quiero retomar una parte que dijiste, esa de no cerrarle las puertas al fútbol mexicano, según dijiste, para en algún momento tratar de ayudarle a alguien, de aportar algo. Claro. ¿Cómo ves a la distancia al fútbol mexicano? ¿Cómo está manejado a nivel cancha, a nivel directivo? ¿Y dónde crees tú que encajarías para aportarle qué? Mira, te voy a decir, le hace un flaco favor al fútbol mexicano, estas escenas de violencia que hubo hace... Sí, los de San Luis. ...con un San Luis Querétaro. Lo de Veracruz realmente no se termina de entender. Impagos. Lo de que desciendes y pagas un dinero al mes, y dicen, oye, Javier, ¿cómo está eso en tu país? Realmente no es una imagen muy buena, no habla muy bien de ello, porque realmente es ilógico, el equipo desciende en el campo, se va en el campo, ¿cómo que pagas 100 millones de dólares o los que sean? No sé, y te queda, ¿no? Y ahora que estamos 19, entonces eso no termina de entenderse, no termina de entenderse el tema del cociente, que ya hace años que se aplica. El playoff, la liguilla ya se asume, porque muchos países de repente lo hacen, pero sí, si se tiene una alta estima por el futbolista mexicano, todos los scouts de muchos países donde me he encontrado, me preguntan por muchos jugadores mexicanos, y por el entrenador inclusive, de repente, y me llaman mucho en México, me preguntan por algún entrenador, por algún jugador, yo he sido un buen vínculo para gente que tiene alguna duda sobre ciertos personajes del fútbol, ¿no? Y ahí me veo yo, fíjate, ahí me veo Ricardo, en fuerzas básicas, y no creo que tenga el vigor ni la energía para estar todos los días ahí corriendo a chiquitos, o sea, sí me veo en una oficina organizando, sí me veo asesorando, una consultoría, en una dirección deportiva, yo creo que ahí puedo ser útil, porque a fuerza de ser sincero, pues tengo un montón de contactos en todo el mundo, y pudieran ser útiles, no lo sé.